¡Bendiciones amados hermanos! ¡Bendiciones amados hermanos! ¡Bendiciones amados hermanos! ¡Bendiciones amados hermanos! De este capítulo 20 Muy temprano el domingo en la mañana Estando aún oscuro María Magdalena fue al sepulcro Y vio que estaba corrida la piedra Que tapaba la entrada Entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro Y al seguidor a quien Jesús quería mucho Y les dijo Sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro No sabemos dónde lo pusieron Pedro y el otro seguidor salieron Y fueron al sepulcro Estaban corriendo juntos Pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro Y llegó primero al sepulcro Se agachó Y vio las vendas del hino en el suelo Pero no entró Después llegó Simón Pedro Entró al sepulcro Y vio las vendas en el suelo Vio también la tela En que habían envuelto la cabeza de Jesús Estaba enrollada aparte Entonces Entró el otro seguidor Que había llegado antes al sepulcro Vio todo y creyó Estos seguidores todavía no habían caído en cuenta De que las escrituras decían que Jesús tenía que resucitar Luego estos seguidores regresaron a los suyos María estaba llorando fuera del sepulcro Y mientras lloraba Se agachó para ver adentro Vio a dos ángeles vestidos de blanco Uno estaba sentado a la cabeza Y el otro sentado a los pies De donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntaron Mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió Han sacado el cuerpo de mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Cuando María dijo esto Ella se volvió Y vio a Jesús de pie allí Pero ella no sabía que Él era Jesús Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el jardinero Y le dijo Señor, si usted lo sacó del sepulcro Dígame dónde lo puso Y yo iré por él Jesús le dijo María Ella se volvió Y le dijo en arameo Rabuni Que significa maestro Jesús le dijo No trates de retenerme Porque todavía no he subido a mi padre Mejor ve a ver a mis hermanos Y diles Voy a subir a mi padre Y Dios Que es también su padre Y Dios María Magdalena fue Y les dijo a los seguidores Vi al Señor Y les dijo lo que él le había dicho Mis amados hermanos Impresionante el pasaje Que acabamos de leer De mirar en el día de hoy Jesús Luego de su muerte Recuerde que no vamos a entrar ahora En especificaciones Acerca de qué sucedió En esos tres días Entre su muerte y su resurrección Ya que Juan no nos lo menciona Sin embargo Lo que queremos Observar en este evangelio Ya que hemos venido mirando Mateo Marcos Lucas Y ahora Este último evangelio Que está fuera de los evangelios sinópticos Y que es una revelación De un testigo Que vio todo aquello Que había sucedido De hecho En el capítulo número 19 Él nos lo dice Todo lo que estoy contando Lo vi yo con mis propios ojos Y es algo para que ustedes también puedan creer Recuerde que el evangelio de Juan Tiene un propósito en esencial Y es que podamos creer En aquel que Dios ha enviado Ahora Lo que sucede en el pasaje Es que Cristo Así como lo prometió Y como es la voluntad del Padre Resucitó Venció a la muerte Es por eso hermanos Que el imperio de la muerte Fue destruido La obra de Satanás Fue acabada ¿No entiende? Hoy nosotros no peleamos Desde una posición En la que Mira vamos a ver Si logramos vencer O no vencer Porque ya Cristo venció Recuerde lo que dice la palabra Acerca de Él Y acerca de toda su iglesia Somos más que vencedores En Cristo Así que nuestra posición No es hermanos Desde el lado De aquellos que estamos Ya a punto de caer Y decir ya Sálvanos Señor Sino desde una perspectiva De victoria Ahora hay que entender Cuál es la victoria Que realmente El Señor ha dado Porque no es como La que el mundo da ¿No? Como el mundo Se llena en este tiempo De personas A las cuales reconoce Y entrega honores Y cosas similares Sino una victoria Desde el plan de Dios El restablecimiento De aquella relación Entre Dios y el hombre La provisión El cordero de Dios Que vino a dar su vida Por cada uno de nosotros Y de esa manera El plan de regresar Al Señor Está establecido El camino La brecha Cristo Jesús Se dio Para precisamente Poder encontrar Al Padre Ahora En esta parte Miramos a algunos De los discípulos Entre ellos Juan y Pedro Cuando recuerde que Juan es tan humilde En verdad En estos textos Se puede mirar Que ni siquiera Se establece el nombre De él No pone el nombre Incluso para identificar Aquel discípulo Que Jesús amaba Pero también Para dar a Nos a entender A nosotros Que él es parte De la historia Ahora Cuando ellos llegan Al sepulcro Se topan con una realidad Que no está Cristo allí Y aunque Juan Corrió más rápido Que Pedro No entra todavía Al sepulcro Cosa que si lo hace Pedro ¿No? Pedro siempre atrevido En ese sentido Muy Proactivo Sin embargo Ellos regresan Con una realidad En la que Miran que está vacía El sepulcro Pero no hay nadie Alrededor Y ahora Algo tan importante Hermanos Que se mira En la vida De María Magdalena Esta mujer Que llega al sepulcro Que se lamenta Porque considera Que se han llevado El cuerpo de su maestro Pero que tan fácil Olvidaron estos hombres Acerca de que Después de tres días Según lo que había dicho Cristo De su muerte Él resucitaría Pero ahora estos hombres Están considerando Así como esta dama Está considerando Que Cristo Se lo han llevado El cuerpo Ha desaparecido Y es impresionante Como el Señor Jesucristo Hermanos Ante esta necesidad De María Magdalena Se presenta a ella Y le pide Que vaya Y comparte Este mensaje Yo no puedo Entender Quizás no puedo Capturar toda Aquella emoción Que María Magdalena Debió haber sentido En ese momento Pero entiendo Que realmente Hubo en ella Una pasión Que le llevó A compartir No solamente Con los discípulos Sino con todo aquel Que se acercaba a ella Acerca de esta gran noticia Hermanos Cristo ha resucitado Y ese es el mensaje Que nosotros debemos Compartir con la humanidad Con aquella familia Que está apartada De Dios Con aquellos amigos Que necesitan Un impulso Para su vida Con aquellas personas Que están desahuciadas Y necesitan Este mensaje De salvación Cristo ha resucitado Y ha dado la vida Por nosotros Dándonos Esta puerta abierta Hacia el Padre Que el Señor Está bendiciendo Su vida Y cada día Podemos agradecerle al Señor También por este Sacrificio precioso Pero también compartir Con otros El mensaje del Evangelio Bendiciones grandes Gracias por ver el video